oración por los no nacidos ante el aborto dictada por nuestro señor jesucristo a un alma el 28 de julio 2007 3 am o trinidad divina y adorable me postro ante la inmensidad de tu luz para que tu voluntad infinita abra las puertas de la vida y cierre las puertas de la muerte a los no nacidos así postrado ante tu luz yo criatura de dios suplico a tu poder infinito que permitas a los no nacidos contemplar las obras maravillosas de tu creación pero más la obra maravillosa de tu redención haz que la luz del espíritu santo sea la fuerza única de la defensa de la vida para comprender el llamado de tu amor desde antes de formarte en el seno materno ya te conocía desde antes de nacer yo te consagré jeremías 1 5 o trinidad santa haz que esta luz opaque las tinieblas ahuyente el pecado venza a satanás rompa las cadenas del aborto con la ayuda de san miguel arcángel defensor de la vida enemigo de la muerte permite o dios que con esta luz san miguel venza al enemigo y lo arroje al infierno para que deje de seducir a las naciones madre maría soberana y reina de la luz introdúcenos en la luz de la divina voluntad para pronunciar contigo el fiat de la vida cúbrenos con la luz de tu manto para que la serpiente infernal no se atreva a penetrar más en los vientres maternos para seducir destruir matar y acabar el origen de la vida humana oh madre con la luz de tu fiat ilumina y ayuda a todas las madres a decir sí a dios y no al aborto eclipsa con tu luz oh padre el poder de las tinieblas que desea dominar el orbe entero que perturba la mente de los hombres llevándolos al crimen más cruel y detestable ante ti el aborto eclipsa con tal poder que la mente de los papás médicos y partidarios del aborto no puedan realizarlo haz que esta luz los envuelva a todos a tal manera que ya no miren ni vivan bajo las tinieblas sino bajo tu voluntad infinita que esta luz jesucristo nuestro dios y señor sea nuestra vida el centro de nuestra inteligencia el querer de todo nuestro ser la luz de todo corazón el origen de toda vida y así la respetemos de tal manera que adoremos a la santísima trinidad en sus hijos y en sus criaturas que esta luz venza con el poder de dios uno y trino de la bienaventurada virgen maría de guadalupe de los ángeles santos y santas de dios el flagelo del aborto que cubre el orbe entero confiados en tu amor te adoramos oh dios y te bendecimos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero en engendrado no creado amén reparad por las almas involucradas en el horrible crimen del aborto dice jesús hijo amado mi divino corazón se desgarra de dolor en esta noche porque muchos bebés son asesinados en el vientre de sus madres bebés que fueron elegidos desde mucho antes de ser concebidos bebés que venían marcados con su sello de predilección bebés que tenían una misión específica para cumplir en esta tierra bebés que tenían todo el derecho de nacer de abrir sus ojitos a un nuevo mundo de sonreír a papá y a mamá de balbucear y pronunciar sonidos de ángeles como gesto de agradecimiento por haberle dado vida hijo amado mi divino corazón se desgarra de dolor en esta noche porque muchos bebés cargan con las consecuencias de la irresponsabilidad de sus padres y son mártires en el vientre de sus madres madres que están llamadas a donarse por entero a sus hijos madres que deben luchar con tesón enfrentando una sociedad injusta señaladora madres que deben hacer de su vientre una cunita de amor porque en él duerme un pequeño angelito indefenso y tierno angelito que espera las caricias de su madre y el abrazo delicado de su padre angelito que sólo pensará en jugar angelito que descenderá a la tierra para dar alegría a una familia regocijo a un corazón de madre hijo amado reparar en esta hora nocturna porque el maltrato que reciben estos bebés desde antes de nacer desgarran de abatimiento mi sagrado corazón porque cómo es posible que un padre y una madre asesinen a su propio hijo hijo producto del amor cómo es posible que los hombres evadan la gran responsabilidad de engendrar un hijo y sientan temor a la paternidad y a la maternidad cómo es posible que cometan el acto más abominable que clama venganza desde el cielo cómo es posible que se atrevan a agredir a una criatura que es indefensa criatura formada a su imagen y semejanza cómo es posible que una madre convierta su vientre en una tumba maloliente después de haber sido un hermoso jardín en el que florecía un delicado lirio o una esbelta azucena cómo es posible que los hombres sean tan ruines no le tengan miedo al día de su juicio hijo amado secada las lágrimas de sangre que corren por mis ojos y unidos a mi dolor y reparar para que estas pobres madres vuelvan su corazón a mí alma reparadora corazón agonizante de jesús vuestras palabras contrista en mi corazón vuestras palabras me llevan a un arrepentimiento verdadero de mis pecados y a una conversión perfecta y transformadora vuestras palabras hacen que ame más el sacrificio y la penitencia vuestras palabras avivan en mí un fuerte deseo de reparar cada noche porque sois herido flagelado por todos los pecados de la humanidad pecados que son la causa para la condenación de muchas almas pecados que son la ruina y el descalabro espiritual de muchos hombres y mujeres que no miden las consecuencias de sus actos y por eso perecen mueren en vida corazón agonizante de jesús dejadme en jugar vuestro rostro sudoroso y empolvado por los vejámenes de las criaturas dejadme secar vuestras lágrimas y abrazaros porque no estáis solo podéis contar conmigo utilizadme como os plazca solo quiero dar alivio a vuestro divino corazón corazón que ama con amor de padre de hermano de amigo corazón que arde en la llama de amor divino llama que abrazará a las madres abortantes para quemar su pecado llama que dará abrigo a todos los no nacidos corazón agonizante de jesús decidme qué he de hacer para que las madres y el mundo entero tomen conciencia que el aborto es un horrible pecado que degrada embrutece animaliza a quienes lo practican corazón agonizante de jesús recibid mis sacrificios mi inmolación mi reparación constante para que vuestro sagrado corazón deje de padecer y de sufrir tanto corazón agonizante de jesús trasverberad con vuestros rayos de luz el corazón de todas las madres gestantes madres que piensan acabar con la vida de su hijito madres que se sienten solas temerosas de enfrentar una realidad madres que dicen no estar preparadas para la crianza de su bebé madres que se sienten desplazadas abandonadas corazón agonizante de jesús hacer que todos los hombres valoren la vida actúen movidos por vuestra divina voluntad que sólo piensen en daros gloria en rendir tributos a dios misericordioso justo gracias amante jesús mío por despertarme en esta noche y unirme al santo oficio de los ángeles gracias por consumir mi corazón en deseos de amaros cada vez con mayor ímpetu y fuerza reparad por los sacerdotes fríos en la oración que sienten tedio para administrar los sacramentos inmaculado corazón de maría hijos míos la oración reparadora que hacéis por mis hijos predilectos los sacerdotes alivian el dolor de mi inmaculado corazón corazón que se desvive de amor por ellos corazón con muchísimos espacios para darles albergue protección corazón abrazado por la llama de mi amor santo amor que dulcifica sus penas amor que mengua sus soledades amor que alivianan sus cruces amor que aligera sus aflicciones amor que acentúa el deseo por la salvación de las almas amor que los lleva a buscar la santidad amor que acrecienta los deseos de habitar una de las moradas del cielo en cantos de mi corazón que os habéis ofrecido como almas víctimas a la víctima divina orado hoy por los sacerdotes poco comprometidos en el pastoreo de su rebaño sacerdotes que les molesta pasar algunas horas en el confesionario por estar entretenidos en otras ocupaciones sacerdotes que han dejado de administrar el santo viático a los moribundos sacerdotes que difícilmente se les ve compartiendo la oración con sus fieles sacerdotes que no les encuentran gusto al rezo del breviario y lo oran ocasionalmente a sabiendas que es pecado grave porque están obligados a hacerlo habéis de saber amados míos que si oráis perseverantemente los sacerdotes tibios se enferborizarán los sacerdotes rebeldes vivirán a plenitud el voto de la obediencia los sacerdotes tambaleantes en su vocación se arraigarán en cristo jesús los sacerdotes procases en sus obras trabajarán arduamente por su salvación los sacerdotes soberbios abajarán su cabeza y reconocerán su pequeñez los sacerdotes distraídos en su ministerio despertarán en su celo apostólico la reparación que hacéis por los pecados de los sacerdotes del mundo entero es bálsamo sanador para el sacratísimo corazón de jesús corazón que permanece unido al mío por eso en su dolor es mi mismo dolor su sufrimiento es mi mismo sufrimiento toda oración que hagáis por estas almas serán como rayos de luz que trasverberarán sus corazones y los motivará a un cambio salpicará sus conciencias y las llevará al arrepentimiento a una transformación definitiva en sus vidas alma víctima decimos nuestra señora del sagrado corazón si mi oración os sirve como alivio a vuestros males eme aquí pidiendo misericordia por todos los sacerdotes que han caído en el pecado pecado que oscurece y ensombrece su alma pecado que lo ancla lo esclaviza pecado que lo acerca al abismo infernal pecado que lo lleva al deterioro moral y la pérdida de valores pecado que pone en alto riesgo su alma y las almas de los filigreses pecado que lo lleva al cinismo a la hipocresía pecado que lo hace cómplice de satanás nuestra señora del sagrado corazón haced que perseveren mí en mi ofrecimiento de víctima por la conversión y salvación de vuestros queridísimos hijos los sacerdotes ofrecimiento que debo cumplir hasta que mi espíritu exhale su último suspiro ofrecimiento que me asemejará al mártir del Golgota ofrecimiento que me llevará a permanecer a los pies del crucificado reparando por todas las ofensas que recibe de sus hijos amados hijos que deben de ser fiel copia de sus virtudes hijos amantes de la abnegación y del deber hijos cubiertos por un manto de santidad manto que muestra la pureza y blancura de su corazón manto en el que reluzca su espíritu de penitencia y de sacrificio nuestra señora del sagrado corazón reparo por aquellos pastores que vigilan muy poco las ovejas de su rebaño ovejas expuestas a todo tipo de peligros vejámenes ovejas que necesitan escuchar su voz para no extraviarse de su camino nuestra señora del sagrado corazón reparo por aquellos sacerdotes que sienten tedio para administrar el sacramento de la confesión a sus fieles sacramento ríos de la gracia que regeneran liberan sanan nuestra señora del sagrado corazón reparo por aquellos hijos predilectos vuestros que pudiendo aplicar el sacramento de la unción a los moribundos se han negado a hacerlo sacramento que es credencial de entrada al cielo nuestra señora del sagrado corazón reparo por aquellos sacerdotes fríos en la oración sacerdotes que han hecho a un lado el rezo de la liturgia de las horas obligación bajo pena de pecado hacerle sentir la necesidad de la oración como garantía de perseverancia en su ministerio sacerdotal como auxilio divino para la adquisición de gracias extraordinarias para el perfecto cumplimiento de su apostolado como coraza de protección para resistir las acechanzas de satanás rogativas al inmaculado corazón de María inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que caminan por sendas equivocadas reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han perdido sentido a su vocación reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han caído en la tentación reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ya no buscan a Dios. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no viven los consejos evangélicos en su plenitud. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que están más ocupados en las cosas del mundo que en los asuntos del cielo. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que llevan una doble vida. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos con deseos de fama y de poder. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que toleran actos pecaminosos. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que reciben el cuerpo y la sangre de Jesús indignamente. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han abandonado la iglesia. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son débiles para profesar su fe. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ahondan aún más la espada de dolor que atraviesa vuestro doloroso corazón. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que sacan de la verdadera doctrina a los fieles de la iglesia. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son causa de vuestras lágrimas de sangre. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no cumplen con sus obligaciones propias de su estado. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no muestran reverencia por la sagrada eucaristía. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que poco te aman. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que tienen sed de vanagloria y a precios humanos. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes que utilizan los confesionarios para activar malas pasiones. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos apegados a lo que no es el fin santo de su vocación. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que carecen del espíritu de mortificación y amor a la cruz. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos endurecidos que no limpian su corazón del mundo y de la carne. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que manifiestan poco respeto por sus superiores. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Reparar por los sacerdotes permisivos que han desvirtuado la noción de pecado. Inmaculado corazón de María, hijos míos, orad porque los sacerdotes deben parecerse en todo a Jesús. Deben imitarle en sus santas y heroicas virtudes, virtudes que deben practicar hasta el extremo, es decir, hasta el punto de dar la vida con tal de dar gloria a su santo nombre. Los sacerdotes deben permanecer cerca de la cruz del mártir del Gólgota, asociarse a su dolor y no tener miedo al sufrimiento. Los sacerdotes han de predicar con unción, con coraje, para mostrarles a sus fieles el camino angosto y estrecho que lleva al cielo. Deben perder los respetos humanos, hablar con autoridad e instar al pueblo de Dios a la conversión perfecta. Los aplausos que sean para el Señor, no para ellos, porque Satanás muy sutil y solapadamente siembra el aguijón de la soberbia y Jesús a los soberbios y orgullosos, difícilmente los soporta. Hijos queridos, sentíos privilegiados que haya puesto mi mirada de amor en vosotros, que os haya llamado en medio del mundo, para que cumpláis una misión sublime y os desboquéis en oración, formando parte del aposento de reparación sacerdotal, porque estos, mis hijos, predilectos, están siendo atacados ferozmente por el demonio. Muchos de ellos se sienten impotentes, vacilantes, porque reciben muchas influencias del medio que les rodea. Silenciad vuestros labios cuando hablen en contra de mis Cristos en la tierra. No os hagáis cómplices de sus conversaciones inútiles, porque de cada palabra dañosa tendréis que dar cuenta el día de vuestro juicio. No los dejéis solos, colaboradles en su ministerio sacerdotal, hacedles ver sus equivocaciones, que un sacerdote humilde abajará su cabeza y reconocerá. Reparad por aquellos sacerdotes que adornan, sus homilías con palabras falaces, por miedo a decir la verdad, o peor, se silencian como perros mudos. Reparad por aquellos sacerdotes que predican para sus fieles, pero no para ellos mismos. Reparad por aquellos sacerdotes laxos, en sus pensamientos, sacerdotes permisivos que han desvirtuado la noción de pecado, olvidándose que pecado es todo aquello que transgrede la ley de Dios, que pecado es todo aquello que va en oposición a los criterios del Evangelio. Alma víctima, decimos, Madre amada, alegría hay en mi corazón, porque habéis puesto vuestra virginal mirada en mí, pequeñez porque habéis pronunciado mi nombre para unirme a vuestro ejército de almas víctimas, almas cuya única aspiración es la santificación y salvación de todos los sacerdotes, almas que aceptan cargar la cruz con amor, almas que ofrecen los sufrimientos de cada día por cada uno de vuestros hijos predilectos, hijos que llevo en mi corazón, porque gracias a ellos Jesús está presente en los sagrarios, hijos que obran el milagro de los milagros, convertir las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de vuestro amadísimo Hijo, Jesucristo. Madre amada, haced que propague el aposento de reparación sacerdotal, para que seamos muchísimas las almas que oremos por vuestra greya amada, por vuestro pequeño grupo de escogidos, para que juntos derrotemos a Satanás, porque el bien siempre prevalecerá sobre el mal, para que nuestros ayunos, sacrificios y penitencias sean auxilios divinos que fortalezcan a vuestros queridísimos hijos, los sacerdotes. Sacerdotes por los que intercedo hoy, para que tomen como modelo a Jesús, para que carguen con la cruz del Señor y no le tengan miedo al sufrimiento, para que prediquen con valentía el Evangelio, para que no tengan temor a la persecución y os amen intensamente, para que anuncien el reino de Dios y denuncien las injusticias. Madre amada, reparo por los sacerdotes que, sin darse cuenta, son bien vistos por la gente, pero reprobados por vuestro Inmaculado Corazón y por el Sagrado Corazón de Jesús. Madre amada, reparo por los sacerdotes que administran con pleno conocimiento de culpa la sagrada comunión a personas indignas. Madre amada, reparo por los sacerdotes que aceptan actos pecaminosos, alterando los principios del Evangelio. Madre amada, reparo por los sacerdotes que les falta comprender la grandeza de su ministerio. Sacerdotes de mediana santidad. Sacerdotes que aún les cuesta cortar con algunas cosas del mundo. Madre amada, atraed a vuestros hijos predilectos a la llaga del sagrado costado de Jesús, para que sean resguardados de las acechanzas del mal, para que beban del agua viva y sean sanados, liberados. rogativas al Inmaculado Corazón de María. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que caminan por sendas equivocadas. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han perdido sentido a su vocación. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ya no buscan a Dios. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no viven los consejos evangélicos en su plenitud. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que están más ocupados en las cosas del mundo que en los asuntos del cielo. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que llevan una doble vida. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos con deseos de fama y de poder. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que toleran actos pecaminosos Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que reciben el cuerpo y la sangre de Jesús indignamente Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han abandonado la iglesia Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son débiles para profesar su fe Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ahondan aún más la espada de dolor que atraviesa vuestro doloroso corazón Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que sacan de la verdadera doctrina a los fieles de la iglesia Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son causa de vuestras lágrimas de sangre Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no cumplen con sus obligaciones propias de su estado Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no muestran reverencia por la Sagrada Eucaristía Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que poco te aman Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes que utilizan los confesionarios para activar malas pasiones Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos apegados a lo que no es el fin santo de su vocación Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que carecen de espíritu de mortificación y amor a la cruz Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos endurecidos que no limpian su corazón del mundo y de la carne Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que manifiestan poco respeto por sus superiores Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Amén 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 Amén